Hola amigos, amanece en la caridad. Salimos de la caridad, pues son unos 26 kilómetros hasta Arribadeo, lugar donde no tenemos de momento alojamiento. A ver cómo se da el día y el tiempo. Si no, no llueve. Por ahí está lloviendo, mira. El día se presenta pasado por agua. Rodeándonos se divisan algunos frentes con lluvias dispersas que poco a poco se han se nos van aproximando. Tardo o temprano nos alcanzarán, pero mientras llega ese momento, vamos abandonando la caridad para surcar la cuenca fluvial del Arroyo Salgueiros. El cauce se salva por una pasarela de piedra que vuelve a incorporarnos a este tranquilo sendero que de alguna forma más cara con su sosiego, lo revuelto de la meteorología. Salimos de este valle por un pequeño ascenso que nos deja en una carretera vecinal del lugar de Pedra. Después, habrá que extremar las precauciones para cruzar la Nacional 634 e introducirnos en Las Vegas del Arroyo de Piñera. Esta pista asfaltada pasa por encima del caudal que logramos adivinar gracias a la escolta de su vegetación de ribera. A pesar del gris plomizo del día, el trazado se ilumina con la presencia de otros peregrinos. Bueno, y con otros elementos naturales que es mejor ir teniendo vigilados. Al mal tiempo buena cara, y por aquí hay motivos para sonreír, como hacemos con este peregrino anfibio, con cara de rana Gustavo, que parece estar a punto de echarse a dormir. Nos despedimos de estos ojitos saltones para continuar avanzando hacia la siguiente localidad, San Pelayo. Descendemos siguiendo el curso del valle conformado por el arroyo o Merníes, hasta entrar en este acicalado núcleo de casas residenciales. Aquí, se cuidan de tener presentables las parcelas, y también de engalanar las calles con flores, plantas y detalles que marcan la diferencia. El banco del peregrino y sus acompañantes se prestan a la fotografía. Lástima que el primero de ellos no sea ahora muy confortable. Al menos nos llevamos las sonrisas de Santiago, y de la incansable jardinera que no cesan sus labores de mantenimiento. Tras San Pelayo le sigue Val de Pares, donde la carretera nacional regresa a nuestras pisadas, durante unos metros, hasta un nuevo giro hacia el sur. Progresaremos por esta pista vecinal, atravesando las fincas de La Campiña, hasta dar con los dominios del lugar de El Franco, sitio que da nombre al consejo en el que ahora nos encontramos. El paisaje toma el mismo patrón rural de los kilómetros antecesores, hasta que las señales se afronta en la cuenca del río Porcía, conduciéndonos por un cerrado bosque hasta alcanzar un nuevo cruce de la N634. Al poco el camino se encontrará con el caudal del Porcía, aunque el arroyo que se descubre parece más una canalización que un paso natural. Quizás sea un pequeño desvío que va a parar a un antiguo molino que hay poco después del puente. Por cierto, este puente de cinco ojos puede ser del siglo XVIII, aunque existen otros puentes a lo largo del río de orígenes más longevos. Estad atento por aquí, porque en este pequeño núcleo de casas no reparamos en la pequeña mitad del siglo XVII, adbocada a la Virgen de los Remedios. Lo que sí volvemos a contemplar desde lo alto del paso, es la esclusa de la canalización y el curso de agua vibrando con la lluvia que empieza a caer. El puente conecta unos cien metros más tarde con el otro barrio de Porcía, ya en el consejo de Tapia de Casariego. Una vez aquí nos toca encarar un corto pero fuerte repecho, donde se agradece el firme cimentado, que se agarra bien a las zapatillas. Tras poco más de 300 metros, la pendiente se suaviza por el lugar de Bardascón, donde la lluvia se pone más seria. Aún así, aguantamos sin impermeables. Metros más tarde, en la bifurcación que nos plantea el camino, decidimos tomar la que lleva a Tapia de Casariego. En el año 2010 hicimos turismo por aquí y nos encantó, así que queríamos rememorar aquel viaje. Unos 800 metros después, llegamos a la localidad de Campos y Salave, donde nos recibe su iglesia de Santa María con una estampa curiosa a la espalda del templo. Mientras las gallinas de la casa rectoral se resguardan como pueden de la lluvia, algunos gansos parecen disfrutar de ella. La iglesia se construyó a finales del siglo XIX en estilo neogótico. De su entrada porticada nace su torre, que resalta por las terminaciones piramidales de su último cuerpo. Aprovecharemos su fachada meridional, también porticada, para plantarnos el chubasquero. El agua empieza a calar las prendas, y teniendo formas de evitarlo, no hay necesidad de continuar empapados. Avanzando por las calles de Campos y Salave, comenzamos a divisar horizontes al Cantábrico. A la salida de la población, permanece en pie el viejo lavadero de Fuente Nueva, probablemente de inicio del siglo XX. Próximo a él también podrías encontrar una fuente de piedra, hoy restaurada. Seguidamente, disfrutamos de una larga recta de perfil suave, por los prados y cultivos de las pedrosas. Algunas nubes tratan de hacerse a un lado de la borrasca, para añadir atrezo al paisaje, donde el vaivén de los maizales se pierde en el de la marea del Cantábrico. No las llegamos a ver, pero a esta altura del camino, tras las pedrosas, se encuentran las lagunas de Salave, formadas a partir de una explotación minera de oro de la época romana. Al que sí llegamos a ver, tras rozar de nuevo la Nacional 634, es a Raúl, nuestro compañero peregrino de la etapa anterior. Ya lo echábamos de menos. Sin embargo, como nuestra intención es visitar varios puntos de interés de Tapia de Casariego, decidimos apresurar la marcha. Hasta ahora, Raúl, seguro que volvemos a vernos. Tras dejar atrás los sitios del Cortaficio, Folgueiras y San Antonio, empezamos a ver las viviendas de Tapia de Casariego. Entramos en la localidad por su flanco oriental, dando con la línea costera de la Ensenada de Ribera Nova. Desde el paseo habilitado se domina la extensión que ocupa la playa de Represas, un área formada por cantos rodados y roca jaronada por acantilados. Tiene unos 25 metros de ancho por otros 300 de largo, y dentro de sus singularidades destacan los islotes, productos de años de erosión que afloran tras la orilla. Con la marea baja se puede llegar a pie a alguno de ellos. En el extremo occidental de este paseo podréis encontrar el albergue de peregrinos de Tapia. Nosotros lo hayamos cerrado, así que buscamos alternativas para colocar el sello en nuestra credencial. Lo conseguiremos en la Oficina de Información Turística de la Villa. Frente a este edificio se ubica la Plaza de la Constitución, donde se encuentra el Ayuntamiento y un Instituto de Educación Secundaria, unas obras realizadas en la segunda mitad del siglo XIX. El principal benefactor de estos complejos y otros tantos del pueblo fue el marqués de Casariego y Vizconde de Tapia, don Fernando Fernández Casariego y Rodríguez Trelles. Una talla en bronce realizada en 1929 recuerda a este distinguido personaje. Contigo a la plaza se alza la iglesia de San Esteban, que resalta por la terminación balaustrada de su torre con una estatua del Sagrado Corazón como remate central. La iglesia se construyó entre finales del siglo XIX, principios del XX, en estilo neogótico, como se observa en los arcos ojivales de la nave central y sus bóvedas de crucería. Una galería de arcos carpaneles separan esta nave de las laterales. El retablo mayor es una bonita obra de madera realizada en 1899, que está engalanada con las tallas del santo al que se advoca el templo y un Cristo crucificado, entre otras. Frente al templo se planta este cruceiro, un símbolo jacobeo que echábamos en falta en el camino hace ya bastantes kilómetros. Para continuar la visita por Tapia nos dirigimos a su puerto, al que salimos por su flanco meridional para encontrarnos en el mirador de la guardia. Desde aquí obtenemos unas vistas magníficas a esta infraestructura portuaria, cuyo aspecto actual estuvo impulsado por Fernando Fernández Casariego, pero que fue materializado por su sobrino, Fernando Pérez Casariego. Entre los cuatro muelles que terminaron de construirse en el año 1880, destacan el del Rocín y el de Fora, de 105 metros y 135 metros de longitud respectivamente, y juntos cumplen la importante función de salvaguardar el puerto contra vientos y mareas. Del mismo modo, desde 1859, su faro lleva avisando de la proximidad costera a las embarcaciones que navegan por esta zona del Cantábrico. Su ad de luz se generó por electricidad a partir del año 1944 y puede llegar a alcanzar unas 15 millas náuticas. Se emplaza en un pequeño islote al que se accede a pie desde otro de los diques. Tapia de Casariego tuvo cierta relevancia en el sector pesquero desde la Baja Edad Media, una actividad que se incrementó en siglos posteriores con la caza de ballenas. Su crecimiento económico atrajo a la piratría, lo que supuso en el siglo XVIII la construcción de una serie de defensas. El mirador de Oscañóis era uno de esos baluartes defensivos. En una parte del mismo se exponen dos balizas de gas que se usaron en el puerto desde 1958 a 1991. En la otra parte, uno de los cañones que se usaron para la protección de la villa. Además, desde aquí, también podemos sotear la espectacular orografía costera asturiana que nos resta hasta Darcola perteneciente a la Gallega, en la provincia de Lugo. Continuamos el paseo litoral hacia el oeste, advirtiendo entre las rocas un llamativo espacio. Se trata de una antigua cetárea cuyas instalaciones se han aprovechado para convertirla en una piscina marina. Como no puede ser de otra forma, su recinto se llena de agua salada. Seguidamente, damos con otro fantástico mirador, el de Ribeiría, que da acceso visual a la playa homónima y a las orillas de los arinales de Furadas, Murallón y Aguileiro. Salta a la vista que esta lengua de agua que se adentra en el litoral es todo un lujo recreativo para los aficionados al surf, al menos para los que están iniciándose en esta disciplina acuática. El arenal de su orilla es de muy escasa profundidad, lo que permite rompientes de olas de prolongados recorridos. Tras flanquear las playas de Furadas y Murallón, nos colocamos a la altura de la de Aguileiro para disfrutar una vez más de las estampas surferas. El camino continúa bordeando la arena de Aguileiro, que sigue introduciéndose en la tierra, mezclando las aguas del Cantábrico con las de la desembocadura del río de Anguileiro. Cruzaremos esta caudal por un puente, para luego transitar por el sitio de la Xunqueira. Por aquí realizaremos un pequeño ascenso para colocarnos en los campos del lugar de la lama. Muy pronto, perderemos de vista a Tapia de Casariego. Así que no nos hace ningún mal darnos la vuelta para despedirnos de ella. Al otro lado al oeste, nos esperan unos kilómetros muy llanos, solo interrumpidos por suaves cuencas fluviales, como las del Arroyo de la Fernada, que ahora atravesamos, o las del río Tol y el Arroyo de Peligros. Son los últimos tramos por la raza costera asturiana, pues el horizonte nos anuncia los perfiles de los Montes Mondigo y Comado, ya en la comunidad callega. Un recorrido que comparte asfalto con el sendero de Gran Recorrido G9, que parte desde Tape de Casariego y finaliza en Vegadeo. Nosotros nos aferraremos a él, como bien hace esta araña tigre a su tela, hasta que las señales nos digan lo contrario, claro. Ahora nos aproximamos al valle del río Tol, donde hay un desvío a la playa de Serantes, lugar al que desafortunadamente no podremos dedicarle tiempo. Por esta depresión también corre un afluente del Tol, el Arroyo de Peligros. Remontaremos su cauce hasta incorporarnos a la carretera EC3, por la que entramos en la aldea de Villamil. Una urbe con claros signos de identidad ganadera, aunque algunas construcciones delatan un pasado señorial por medio de caserones rurales palaciegos. A continuación, seguimos avanzando por la TC3, al tiempo que empezamos a percibir los fuegos artificiales de un ambiente festivo. Qué contentos estoy, cómo nos recibe la gente. Cuidado, porque algunos petardos nos dan sustos de muerte. Pronto descubrimos que se están celebrando las fiestas en honor a San Lorenzo, de los sitios de Santa Gadea y Villamil, en la explanada en la que se ubica el templo de finales del siglo XIX, dedicado al santo. El camino nos dirige hacia allí, así que no podremos escapar del agradable ambiente de Verbena. Lástima que a nuestra llegada ya habían pasado el grupo de gaiteros, pero bueno, la orquesta lo hacía bastante bien. De hecho, nos vais a permitir que nos dejemos llevar por la euforia, pues esto se contagia, y ya solo el precioso enclave en el que nos encontramos es motivo de celebración. La playa de Peñaronda. Nos pondremos a su altura descendiendo por pista asfaltada, hasta incorporarnos a una pasarela de madera. Como ya se observa, este litoral también es ideal para la práctica del surf, sobre todo por el lateral más próximo a la ermita de San Lorenzo, donde parece que los rompientes son más asequibles y las corrientes menos peligrosas. Además, así se evita toparse con el pintor es como gote rocoso, que da nombre a la playa y que se encuentra en el otro lateral. Nosotros a lo nuestro, avanzando al ritmo de la música, que resuena varios cintos de metros a la redonda. En este lugar, que ha sido declarado monumento natural por su valor medioambiental, desemboca el río Peñaronda. Y casi podemos decir que su curso es el que reparte la playa entre el Consejo de Tapia de Casariego y el de Castropol. Las señales llegan al extremo occidental de la orilla, donde un pequeño ascenso nos premiará con un restaurante perfectamente ubicado en el que poder realizar el almuerzo. Aunque el premio más fascinante son las vistas a este espectacular arenal de unos 600 metros de largo por otros 300 de ancho. ¡Una maravilla, amigos! Tras el almuerzo, el trazado continúa regalándonos vistas a la playa, mientras perfilamos la línea del acantilado algunos metros más. Unos cinco o seis kilómetros y terminamos la etapa siete. ¿La mitad? Pues sí, terminar esta etapa significará completar la mitad de este Camino de Santiago que de momento nos está encantando. El último núcleo de casas asturianas que atravesaremos serán las pertenecientes a la aldea de Villadún. Un lugar con claras evidencias de identidad rural y que también posee un cercano humedal de importancia ecológica. Son las lagunas de Villadún, difíciles de divisar desde el observatorio a causa de la espesura. En los paneles informativos disponibles os podéis hacer una idea de las numerosas especies de aves que vienen aquí a buscar cobijo y alimento. Pero a decir verdad, en el día de hoy no tenemos mucha suerte y los únicos pájaros que vemos son una comunidad de gaviotas pasando el rato en un pastizal. Unos campos que atravesamos por una larga recta que poco a poco nos va aproximando la frontera de Asturias con Galicia y que está conformada por la Ría de Ribadeo. Tras completar este tramo, las señales nos dirigen hasta incorporarnos a una carretera paralela a la Autovía del Cantábrico A8 y junto a ella llegamos a los dominios de la Ría con unas primeras vistas a su salida al mar, a la Ensenada de Arnau. Un accidente geográfico que señaliza su presencia a las embarcaciones gracias a la beliza de Punta de la Cruz a Oriente y al faro de Illapancha a Occidente. Para cruzar este enclave y llegar a Galicia nos valdremos de los 600 metros de longitud del Puente de los Santos. Esta enorme infraestructura de más de 2 millones de kilos de acero 17.000 metros cúbicos de hormigón y unos 600 kilómetros de cable se inauguró en 1987 tras 4 años de construcción. Permitió la unión de los ayuntamientos de Ribadeo, Galicia con Castropol, Asturias lo que supuso todo un acontecimiento social y económico. Pronto descubriremos lo que es pasear por sus 35 metros de altitud por una estrecha vía. Por suerte la barandilla tiene la altura perfecta para no sentir demasiado vértigo y así disfrutar de este flanco de la Ría. Sobre estas líneas el puerto deportivo de Porcillán lugar muy ligado al origen y expansión del resto de la ciudad de Ribadeo. Luego daremos más datos. Ahora finalizar el cruce por el puente. Entramos en las calles de Ribadeo, algo perdidos. Ya me he equivocado. Vale, tiene el chip a la izquierda. Pero pronto encontraremos las señales junto a las murallas del Pazo de Guimarán. Después callejeamos por las angostas calles de este barrio de pescadores hasta llegar a las inmediaciones del puerto de Porcillán. Donde topamos con uno de los primeros mojones gallegos de este camino del norte. Seguidamente ascendemos por la calle Amando Pérez, lugar donde se emplaza la antigua aduana. Un Pazo del siglo XVIII que no tardó en cumplir esta función tras el incremento del tráfico de mercancías en el puerto de Porcillán. El transporte de la madera, el textil, la sal o metales como el hierro fueron claves para la época de mayor prosperidad del puerto. Continuamos avanzando por el casco histórico de la villa hasta llegar a la Plaza de España. Donde por un lado, advertimos unas placas en las que se conmemora a algunos ribadenses ejecutados por el franquismo. Por otro lado, nos sorprende a la singular arquitectura de un bloque modernista que construyó en 1915 una familia que hizo fortuna en las Américas. Se trata del edificio de los hermanos Moreno que despuntó en su época por sus novedosas formas, elementos decorativos y esas tejas de cerámica vidriada. Su interior contaba además con un ascensor, baños en todas las estancias y un sistema de recogida de basuras. Y nada más amigos, para terminar, nos acercaremos a la Oficina de Información Turística para inmortalizar el sello en la credencial y posteriormente soltaremos las mochilas para celebrar con un buen pulpo nuestra primera noche gallega. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!